Para todos los amantes del cómic independiente y de todos aquellos que quieran incursionar en la industria del cómic de forma personal La Mole nos trae al señor Eric Powell en esta edición del 16, 17 y 18 de marzo de 2018 ¿Qué tal amigos? Reina Geek, bienvenidos a este su canal, foro abierto donde platicamos acerca de temas como cómics, videojuegos, anime, manga, cultura pop en general Los saludos a su amigo KenGeek152 y ya estamos aquí más que listos para platicar de estos temas que nos fascinan Pues bueno, siguiendo con esta serie de los invitados de la Mole, Eric Powell, creador de The Goon Es uno de los mejores ejemplos de lo que es incursionar en este medio de forma independiente para llamar la atención de una editorial y así poderte dar a conocer Cabe mencionar que el señor ha sido galardonado con un premio, bueno varios premios Eisner que califican o premian a lo mejor del mundo del cómic a nivel internacional Por lo que vale muchísimo la pena que si tú eres fan de su serie The Goon, lo visites, platiques con él, conozcan sus experiencias Y a lo mejor con un poco de suerte también les dé algo de retroalimentación, tanto de su estilo como el arte que ustedes están creando para querer ser partícipes de la industria Ahora, su currículum no nada más cuenta lo que es el nombre de su cómic que es The Goon, sino que ha proporcionado muchísimo trabajo artístico Principalmente en portadas para Marvel Comics Aquí abajo en la descripción del canal les dejo lo que encontré de su biografía KenGeek152 les envía un saludo pidiéndoles que por favor no dejen de geekear Ya que si dejamos de geekear la industria del cómic estaría completamente en bancarrota Nos vemos aquí en la próxima, hasta luego